Margarina Es el tribo Esta muy fuerte de grabar Si Fue hace tiempo atrás Parece que fue ayer Me vi parada en la lluvia Y te oí decir Traté de amar Pero fue un error Quise insistir Pero no sirvió Cerré mis ojos Y vi Sangre rosas Sangre rosas Sangre rosas Rosas rojas Sangre rosas Primavera y flores Octubre viene bien Pero tu invierno Habrá después Vendrá y te cubrirá otra vez Traté de amar Pero fue un error Quise insistir Pero no sirvió Cerré mis ojos Y vi Sangre rosas Sangre rosas Sangre rosas Rosas rojas Sangre rosas Por una vez Pienso Acredes Por una vez En el ero En el Primavera y flores, octubre viene bien Pero otro invierno habrá después Vendrá y te cubrirá otra vez Traté de amar pero fue un error Quise insistir pero no sirvió Cerré mis ojos y vi sangre y rosas Sangre y rosas Sangre y rosas, rosas, rojas Sangre y rosas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video